Muy bien, soy el impostor y eso significa que tengo que matar a toda la gente de esta nave Así que empezaré por hacerme el tonto en esta sala y luego ya iré viendo Un momento, el morado está solo ¡Chua! El azul es el impostor, acabo de verlo muy cerca del cuerpo Azul, yo sospechaba de ti, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Ha sido el naranja, lo he visto con mis propios ojos ¡Eso es exactamente lo que diría el impostor! ¡Flota como un pájaro! Uf, me he librado por poco, así que voy a engañarlos haciendo tareas Así que voy a empezar por esta mismo Hola, naranja, ¿qué haces? Ah, ya sabes, haciendo tareas ¡Oh, genial! Entonces hazla Vale, voy a ello Este va aquí, o va aquí, no, creo que va Por aquí, no, sí, sí Oh, Dios, termina la tarea Impostor ¡Chua, chua, 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 chua! ¡El negro es el impostor! ¡Me está siguiendo por todas partes eróticamente! No, 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 yo no fui, fue el naranja Yo estuve haciendo las tareas Eso, papu, es lo que diría un impostor ¡Eyectarlo! Muy bien, papu, solo quedamos nosotros cuatro Hay que encontrar al impostor Y yo creo que es el naranja Pero, ¿cómo voy a ser yo? Si es la primera vez que juego No sé meterme en esas alcantarillas Como hace el blanco Ahora está claro que es el naranja Así que en diez segundos lo eyectamos ¡Ah, es el reactor erótico! Sígueme, verde, no te separes ¡Por aquí, papu! ¡Le va a cortar la tula! ¡No, no!